Escucha a papá que está ahí en el fondo y en la clasera de encima, a ver, una, dos y dos. Con nosotros creéis canciones, viva y nota. Vale, y ahora vamos a cantarle una canción, ¿no? ¿Os acordáis de la canción de la bruja esa que sale en los cuentos? No sé cómo decía, a ver, una, dos y... Corropota, corropota, la bruja con un pelo que parece cargolota. Corropota, corropota, la bruja con un pelo que parece cargolota. Pero si son de terribia y el trago lloró, fueron al castillo donde el alma se muertó. Y antes de cantarle nuestra canción de la enanita. ¿Os acordáis de la otra canción que hemos aprendido que se hacía así? ¿El baile? Que los niños no se la saben. Ahora vamos a enseñarles. Una, dos y... Doña Mestradilla, doña Mestradilla, está enamorada, ¡ay qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Está enamorada, ¡ay qué maravilla! Pero los pescadilla, pero los pescadilla, ama una salina, y se queda triste, doña pescadilla. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, de maravilla! ¡Ay, de maravilla! ¡Está enamorada! ¡Ay, de maravilla! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!